Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el equipo McLaren y como dice el título de esta noticia McLaren no tendrá patrocinador principal en 2018. Bueno, el director del equipo, Zac Brown, confirma que no han firmado con un sponsor así de poderoso, pero aunque sí con otros patrocinadores de cara a la próxima temporada 2018 de la Fórmula 1 y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.